A esta altura del año, seguramente usted está pensando, si tiene intenciones, ¿dónde vacacionar? Viajar al exterior no es la opción, por lo menos, más económica. Pero también en el país tenemos muchos lugares muy interesantes para conocer. ¿Cuáles son? Sobre este tema dialogamos con Eva Ramírez. Los paquetes turísticos tenemos con salida a Brasil, con salida a otras playas también, y el turismo interno. El turismo interno hoy se busca mucho porque de esa manera también se les permitió a los argentinos conocer todas las maravillas que tiene Argentina. Así que, como nosotros componemos el paquete, entonces yo trabajo de acuerdo al monedero del pasajero. La provincia de Misiones es increíble, o sea, los misioneros que viven acá, ¿no es cierto? Cómo recorren el país, caso específico de gente del Dorado, que se enteraron. Yo en realidad no tengo publicidad, la gente me conoce desde hace 21 años, ¿no es cierto? Y bueno, y estas personas, incluso gente de acá, de Monte Carlo, durante todo el año viajaron dentro de nuestro país. Esta gente, que a comienzo de año, del próximo año, ¿no es cierto?, van a ser la parte de Argentina. Y la parte más vendida para los nuestros, los doradenses, montecarlenses, es la zona de Córdoba, Mendoza, parte de Chile, que siempre lo hacemos, ¿no es cierto?, y el sur argentino. El costo, ya cuando nosotros nos sentamos a producir ese producto, ahí recién vamos viendo, y si no achicamos, agregamos, en fin, eso se ve sobre la marcha, digamos. ¿Cómo fue este año, Eva? ¿Positivo en la parte turística y en tu trabajo y en todo lo que se refiere a turismo? Sí, positivo, la verdad, positivo. No es lo que uno esperaba, porque bueno, la cuestión de la suba del dólar, por ejemplo, para sacar gente a otros países, esto nos da, se va en contra, más la percepción que hay que abonar, que es un 35%, eso hace que encarezca. Pero la gente, el que es viajero, viaja igual.